En este hecho de sangre perdió la vida Andrés Manuel Ceballos Cortés, de 30 años, el pasado viernes 8 de enero. La víctima recibió un disparo que le cegó la vida. Así lo dieron a conocer los galenos del hospital distrital, donde fue llevado sin signos vitales. Hasta el lugar en que se registró el crimen llegaron investigadores de la SIGINA a realizar las inspecciones técnicas del caso para adelantar las respectivas investigaciones que le permita esclarecer lo sucedido. El cuerpo de Andrés Manuel Ceballos fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal, donde se le realizó la necropsia de rigor y las unidades de investigación judicial ya iniciaron la búsqueda de los responsables de este crimen.